El juez observa partida, la alargada es un poquitico mala para Miss Funchal, quedó en el último lugar, viene Bailarina a dominar a Princess Mar, que se acomoda en el segundo, Hanky Panky va al tercero, la Llegoa Kichus corre a seis cuerpos, anda en el cuarto, luego quedó Oriana Quiggy, Miss Funchal está a unos ocho cuerpos en el último lugar. Van a cubrir los primeros 400, Bailarina domina a Princess Mar, Hanky Panky afuera, se acerca para el tercero, otra que mejora es la Llegoa Kichus por la parte interior de la cancha, desde el fondo Miss Funchal pasó al penúltimo, quedó Oriana Quiggy en el último lugar, se acercan a la última curva, Princess Mar viene a la pelea y también lo está haciendo la Llegoa Kichus con Hanky Panky cuando vienen a la recta final en la tercera válida para el 5 y 6, está ahí varias Llegoa peleando cuando pasa Princess Mar a dominar la carrera, mientras tanto ataca ahora por la parte exterior Kichus para el segundo, Miss Funchal va a la baranda y trata de atropellar, pero está muy lejos, está dominando Princess Mar, la número 3 Princess Mar, la pupila de Fernando Parili, les va a ganar fácilmente la novena del programa, tercera válida para el 5 y 6, galopando el 3 Princess Mar, número 3, segunda Kichus, tercera Miss Funchal, el cuarto lugar para Oriana Quiggy, quinta arriba, el 7 Hanky Panky, última bailarina, El amigo victoria para la Llegoa Princess Mar, ganó muy fácil esta Llegoa.